Música Se fue el amigo aquel que entre globos y cometas soñaba Con un futuro de realidad es incierta Música Compañera de la realidad Música Te llevaste el amigo ideal Música Música Compañera de la realidad Música Música Te llevaste el amigo ideal Detrás de los fríos cristales llovia tristemente Música Y entre lágrimas de duelo padres hermanos y amigos Escuchando el pastor que decía Música Él no ha muerto, él no morirá Solo la naturaleza no cambia de lugar Música Compañera de la realidad Música Te llevaste el amigo ideal Música Compañera de la realidad Música Te llevaste el amigo ideal Música 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 Amigo todo tu camino serán mis caminos Y en tu memoria la lucha siempre seguirá Música Música Compañera de la realidad Música 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 Te llevaste el amigo ideal Música 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 Tulareza, te llevaste el amigo ideal Tulareza, compañera de la realidad Tulareza, te llevaste el amigo ideal Te llevaste un amigo Tulareza, te llevaste el amigo ideal